¡Suscríbete! ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo están? Hey, Jerry, ¿qué pasa? Nada, aquí dando una vuelta. Se me acaba de apagar el móvil porque me quedé sin batería. Yo tengo un 3%, ¿tú no tendrás un cargador portátil de sobra, no? No, porque a mí no me hace falta eso. ¿Cómo va a hacer eso? ¿En serio que no te hace falta? No, a mí no me hace falta porque tengo un móvil que se carga con energía solar. ¿En serio? ¿Y te marcas eso? ¿Y cuándo salió ese teléfono que no lo has visto? Es de la marca ZUNAT y salió hace unos días. ¿En serio? A ver. Pues está súper duro. Déjame echarle un vistazo. Pues, ¿y te sale rentable cargarlo con energía solar? Sí, porque por la noche se mantiene con la temperatura del ambiente. Se los recomiendo. Pues mira, le voy a echar un vistazo. Porque pienso cambiar de móvil porque este ya no le dura tanto la batería. Pues la verdad que me gustó. A ver si me lo compro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!